muy buenas gente y esta vez les tengo una gran noticia que les encantará los yoli fans de android y es que he descubierto un amino dedicado únicamente a yoli el lugar ideal en donde pueden habitar los más grandes fans de yoli también les recuerdo que tienen que tener la aplicación de amino si es que quieren unirse a esta comunidad y antes de que vayan a buscarla permítanme un momento esta comunidad es un poco difícil de encontrar porque tiene muy pocos seguidores pero para facilitarle las cosas a todos ustedes les he dejado un link directo en la descripción que los enviará directo a la comunidad recuerden que a mí no solo es exclusivo para dispositivos android en serio les recomiendo que se unan a la comunidad ya que no es muy conocida así que ya lo saben al fin todos los yoli fans ya tienen el lugar indicado en donde podrán hablar acerca de yoli y todo lo que quieran sobre él y bueno sin más que decir se despide irons y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y